¡Hola mito! Aquí está Horvlogs con un nuevo video. En este video voy a decir los días que voy a subir videos. Los días son sábado y domingo, ya sé que no es ni sábado ni domingo, pero no quise subir porque aburrido. Os traigo directamente si hay un video fritito por ahí, después de más de marzo o viernes. Bueno, los días son sábado, domingo y viernes. Creo que lo puse viernes porque creo que es el día a la tarde que puedo subir. Y bueno, creo que los sábados va a haber dos videos, y los domingos va a haber dos videos también, ya van a tener cuatro videos. Y he editado como...videos bolidos, ¿no? O challenge, como quieran decir. Pero bueno, espero que les haya estos videos. Acá les voy a dejar mi Twitter e Instagram. Y si me puedo buscar y me pueden seguir. Así que... Chau chicos.